Solo uno sabe hasta cuando se enamora Hasta cuando uno llora Hasta donde se valora Solo yo Mantiendo el tiempo a mi no me demora Mis amigas me hablan horas Y mi corazón lo ignora Una gota de agua cae por su propio peso Yo no estaba lista Nunca lista para eso Jura no buscar ningún camino De regreso en las migas de tus besos Solo uno sabe hasta cuando se enamora Hasta cuando uno llora Hasta donde se valora Solo yo Mantiendo el tiempo a mi no me demora Mis amigas me hablan horas Y mi corazón lo ignora Trato de soltarlo y más me jala y más me amarro Y otra duda olvidarlo y cada trago es más amargo ¿Quién me iba a decir que a mí también me pasaría? Y yo que a nadie me rendía Pero solo uno sabe Pero solo uno sabe hasta cuando se enamora Hasta cuando uno llora Hasta donde se valora Solo yo Lo entiendo el tiempo a mi no me demora Mis amigas me hablan horas Y mi corazón lo ignora Y mi corazón lo ignora Ay, yo te quise tanto Ay, yo quise arreglarlo Ahora tú prefieres evitarme y terminarlo Mis pies sobre la tierra Mientras el alma Mientras el alma huele Y la colgada de tu nombre pa' olvidar lo que me doy Solo uno sabe Hasta cuando se enamora Hasta cuando uno llora Hasta donde se valora Solo yo No entiendo el tiempo a mi no me demora Mis amigas me hablan horas Y mi corazón lo ignora Lo ignora, lo ignora, lo ignora No, no, no Lo ignora, lo ignora, lo ignora No, no, no